Prosigamos la aventura Hola, Estel ¿Qué tal? Pues... Sobreviviendo Sobreviviendo ¿Y tú qué tal? Hoy hay planes Hay cositas que... Hay cositas que hacer Vale Supuse que... Que sería algo por el estilo ¿Qué tal? ¿Y tú por qué estás aquí? Entiendo Vale Todo esto se va a ir a... ¿Qué es lo que necesito? Vale Este es el que tenía comida Este es el que tiene comida Voy a aprovechar Voy a aprovechar Este momento de aquí Para... Poner el... Rollo, gente Que estoy en directo Que no aviso Hay veces que aviso Hay veces que no Soy un desastre para estas cosas ¿Sabes? Hola Me faltan dos Y ya podré poner De hecho, podría poner un montón Y simplemente no decirles Pillar estas cosas Sino pillar un montón En general Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy un desastre Se me olvida siempre que esta aplicación existe Lo siento Disculpadme Esta red social la quiero mucho Lo juro Pero se me olvida Que estoy en directo y esas cosas Hola Pau O sea, mi idea es que toda esta zona Sea de asteroides Yo que sé, pero por ejemplo Aquí tenemos 100 de hielo En cada uno Selecta una 들어가 Y ya está Keea En cada uno Hemosando una Son gömas Luce ¡Gracias! ¿Verdad? ¿Sabéis lo que podría hacer? Como tengo espacio Podría ampliar un poco esta zona Voy en dos Total ¿Lo atraviesan? ¡Gracias! 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 Vale Tengo que construir un hangar ¿Qué es esto? O sea, ahora mismo Soy totalmente autosuficiente Y con lo que voy a hacer ahora, más Y con lo que voy a hacer ahora Y con lo que voy a hacer ahora Y con lo que voy a hacer ahora Que... Va a empezar esto a pillar Un poco de todo O sea, que dos Sí se dedican a hielo Todavía me queda un montón En verdad, ¿eh? No, no... Esto no es una beta, es... Es una... Esto es como de IZ Para que te hagas la idea O sea, se va actualizando Se va haciendo Es un early Y espérate porque luego vamos a ir Al planeta Tocho Porque este es pequeño O sea, este mapa Este planeta de aquí es pequeño Y ya está listo Y ya está listo O sea, mi plan hoy es terminar o el planeta o al menos quedarme cerca y mañana iremos a este de aquí abajo, que este sí que es grande, que como puedes ver tiene 23.000 de carbono, 5.000 de hierro, 36.000 de cofre, 10.000 de titanio y 11.000 de uranio. Y lo que haré en ese planeta será hacer 10 de estos para tener 20 mineros. Gracias. 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 aquí, total será para aguas vamos a hacer mucho más robotitos de estos en lo que hacemos 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 más y 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 hoy es vuestro día o qué según twitch y y ay 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 y yo no se regalona vaya vaya mierda seca soy perdón perdón queje todo yo es que os quiero todos todos los días sabes qué tal tío cómo estás paaaame joder como nos pongamos aquí con me debes tal me debes pascual a lo mejor muero y 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 seis engranajes para esto necesito esto que esto se hace en la ensambla de ver y 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 joder ya hay menos hora que cobre y 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 a lo mejor nos da oxígeno y y eso nos interesaría y 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 a ver somos un poco tanos ahora mismo solo que no somos un poco galactus ahora mismo mejor dicho que planeta no mi siela yo solo veo comida no y 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Vale. Gracias por ver el video. Vale, dejar de traerlo aquí y volver a traerlo aquí. ¿Tú ya has terminado de procesar? Tampoco vamos a necesitar mucho más, así que guárdalo. ¿Tú ya has terminado? Tenemos aquí la energía nucelar. Cuidado con la energía nucelar. Cuidado con la energía nucelar. Cuidado con la energía nucelar. Vale, vamos a probar a hacer un taladrote. Y a ver qué se puede hacer con esto. Vamos a aplanar un poco todo. Vale. Vale, lo voy a poner aquí. Que justo debajo hay una veta enorme de aluminio. ¿Qué tal coño? Hostia, es que es... Es grande. O sea, esto es, desde luego, es una cosa, ¿vale? O sea, no descarto que ocupe bastante más espacio de... De lo que yo pensaba que iba a ocupar. O sea, esto es lo que se puede hacer con el que se puede hacer. O sea, esto es lo que se puede hacer con la energía nucelar. Vale, vale Merecer la pena También te digo A ver Como mierda Ay, Dios Vale Tuki, 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 tuki Tuki, tuki No puedo tukear Tuki, tuki, tuki Tuki, 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 t Ok ¿Cuánta energía necesitas? 8 Tengo para hacer 8 No tengo para hacer 8 Espérate ¿Por qué no tengo para hacer 8? Excuse me Que me he quedado pobre Bueno, el 90% Es que hoy Hoy estoy gastando de energía Por un puto tubo, tío No sé 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 Mira, ahí estamos Vale, ya se Ya se está llenando a tope ya Menos mal Menos mal Menos mal Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ocho Un, dos, tres, ocho Vale Sí, es Es lo que me esperaba Es lo mismo que en el otro sitio Solo que a lo grande Vale, lo que quiero saber es Hasta dónde llega Hasta abajo del todo Si llega hasta abajo del todo Me merece mucho más la pena Esto que los mineros Vamos a ver Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque encima Queda clarísimo Qué es lo que hace Y lo que no hace ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, ves Esto sí Claro Pero es que quiero saber Hasta dónde llega Porque el otro Llegaba profundo Y daré por hecho Que esto llega Más Profundo Pero cuánto más Ese punto es el que me importa ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que hace? ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, que no están trayendo porque no dan abasto. Gracias por ver el video. Gracias. Vale. 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 Ni punto de comparación Solo hace falta saber hasta donde llega De profundo Y creo que nos vamos a quedar Con esto antes que con los mineros Vale Astronave Vale, para esto necesitamos Aluminio Y placas bases Para hacer las placas bases Necesitamos electrónica Esto es todo en La constructora Que es este edificio de aquí Para hacer esto necesitamos Varillas de titanio Pues pillamos la mitad de varillas de titanio Pillamos la mitad de varillas de titanio Venimos por acá Necesitamos alambre No tengo casi alambre Con lo cual Tomar por culo la mitad de todo esto Lo mandamos para acá Pillamos todo esto Mandamos para acá Pillamos la mitad de Esto Y lo hacemos Placas Porque total Y es súper rápido Es que se lo funde Súper rápido Es que se lo funde súper rápido O sea Viendo esto Llego a saber esto antes Y no hago el minero A ver si te lo digo Llego a saber esto antes No hago el minero No hago el minero No hago el minero ¡Hala! Ya vuelvo a tener esta full. 4.000 de agua. Te tranquileo, quiero decir. Esto está... Tenemos 188 de capacidad. De energía y tenemos 171 ya consumidos. A la mínima que algo de un pedo de energía se va a la huea. Hace ¡Uy! Y ya. Eso, o sea. Hay algunos que se quedan inactivos a veces, pero de repente llega un momento en el que... En el que vuelven a necesitar, sí o sí, alguien más, ¿sabes? 105... 123. Todo el rato hay stock de más en un montón de sitios. Rollo... Mucho. O sea, no es ni medio normal. ¡No es ni medio normal. Esto esproducto, una. Tengo que grabar el신chalalos. Tengo la dispensa de las que voy a acumular... Tengo que grabar el asiento. Tengo que grabar el almohada. Pero no había apostocado. ¡Ble detrás de esta parte! Dann voy a grabar los resinon guionario. Tengo que grabar. Tengo que grabar. Y realmente no pide gran cosa. O sea, no pide casi nada, tío. Es que no es ni medio normal. O sea, podría poner literalmente un planeta lleno de estos. ¡Tol! ¡Ay! ¡Tol! 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 Y simplemente ir paseándome y agarrar todo. Me voy a hacer un hangar ya por flexear un poco de recursos. Ya por decir... ¡Qué! ¡Qué! ¡Eh! ¡Aquí estoy! ¡Algún problema! Y ya, y ya. Para ponerlo aquí necesitaría tres más. Toco, toco, toco. Toco, toco, toco. Toco, toco, toco. Toco, toco, toco. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. A ver... A ver, a ver, a ver... Esto está siendo una cosa... A ver, esperate... Ay... 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 Vale, 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 vale... Un momento... Ay... 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 No le veo futuro, eh No le veo futuro No ¡Joder! ¡Vuela, pequeño! Mira cómo se va alejando lentamente hacia el infinito ¿Se ve en el mapa? No ¿Y si no? ¿Y si lo marco? Bueno No ha triunfado el rover La verdad ¿Vale? Hola Juego, hazme caso Juego ¿Y si me? ¿Y si no? ¿Y si? ¡No! ¿Y si? ¿Y si? Vale Eso sí Joder He gastado bastante más recursos De lo que me gustaría Recursos que Ahora Vale Ha terminado de Colapsar De irse al infinito A lo mejor La astronave Es mejor Tiene más utilidad Pero Desde luego El Robert No me ha gustado Una mierda O sea Para lo que Para lo que ha hecho Voy andando Literalmente Para lo que Estaba haciendo Iba andando ¿Tú cómo vas? ¿Qué puto gusto Me estás dando Cabrón ¿Qué? ¿Qué? Típico grano Típico 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 Gracias por ver el video. Venga, ¿tened huevos? A decir, es que no es suficiente trabajo, suficientes trabajadores para el trabajo. Venga, venga, decirlo, decirlo, ¿eh? No, ¿verdad? Perfecto. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Que tengan espacio para hacer y deshacer a su gusto, ¿vale? Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Hay bastantes que se van a colapsar aquí. Pero... Pero... De repente van a hacer como siempre. De repente van a funcionar de nuevo. Porque el problema de esto... Es que de re... O sea, hayan pocos o hayan muchos, va a pasar. O sea, hayan pocos o hayan muchos, va a pasar. O sea, hayan pocos o hayan... Y hayan pocos o hayan... O sea, hayan pocos o hayan... Para eso que la gente le deshacerá. Esto no era verdad ¿Quién me pegó un tiro, por favor? He hecho marcos de metal No necesitaba marcos de metal No necesitaba marcos de metal No me jodas ¿Qué ha pasado? Vale Pero... Lo importante ¿Tú estás bien? Que hay cagadas Vale, vale, vale Esa es la buena Si sobrevives Todos contentos Es que soy el primero que sabe Que en el roleplay hay cagadas Que te llegan a joder de verdad el día Porque a mí me ha pasado, joder O sea, es comprensible Entiendo Hombre, a ver Si alguien se enfada Fuera de rol Por algo que pasa Por desgracia Eso es el roleplay O sea, espero Espero Creo que sé De lo que me estás hablando Entre líneas Espero Que no se enfade Si... Si... Pasa o... Cualquier cosa Porque al final es una cosa Es lo que tiene el roleplay Literalmente O sea, si... Si no... Quieres que pase Simplemente No estés No, no No hay que irse muy lejos Literalmente Yo... Mis personajes De ser todo Terminaron a no ser nada Muchas veces Así que... Me entiendo ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vale. Gracias. 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 Lo elevas hasta... Hasta este punto... Vamos a ver si funciona. Vamos a ver. 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 Me faltaría una rendija entera. Me faltaría este punto. Me faltaría este punto. Me faltaría este punto. 5, 6, 7 y 8. Me faltaría este punto. 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 ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué trata? Yo ya lo había visto. Creo que ya lo había visto. Creo que salió en un... Es posible. Pero... Yo siempre estoy más perdido que un... Voy más perdido que una puta en un convento. Pero en un convento de gordos, eh. De estos que... De estos que... Ve el convento y... Y no tiene muy claro... Si está en un convento o... O qué está viendo exactamente, ¿sabes? Pues... Ahí... Ahí es donde me sitúo yo. A ver. Eh... Pon... Lo de... Ya sabes. No. No, no, no. El... Shift... ¿Derecho? Derecho. El que está debajo del enter. Ese. Dale a mods. Eh... Settings... Eh... Creo que estaba en general. Baja. Baja, baja, baja. O sea, si... Tú baja hasta que yo te diga. Ahí está. Clear glass. Dale a no. Ah no, ah no. En plan, quítalo todo. Ahí. Quiero ver una cosa. Porque... O sea, si le pones el regular... Básicamente es que te enseñan los de colores... Pero no los normales. No. Quiero ver una cosa. A ver si está. Ok. Eh... Sigo viendo, eh. Uy, vaya hostia, le he dado el micróleo. Perdón. No me pego. Lo siento. Lo siento. Hace un accidente. Hace un accidente. Sí, sí, sí. Es verdad. A ti te pasa eso. Pero por qué... Pero... A ti te pasan cosas súper raras en Minecraft. ¿Por qué? ¿Por qué tu perrete en Minecraft pestañea y mueve las orejitas? Yo quiero. No, no es por el mod que lo he descargado, eh. Pero estoy en el lunar. ¿Por qué lo pica en lunar? Eh... Porque es animación. Y el lunar tiene un... Tiene varios mods de animaciones. ¿Por qué lo pica en lunar? Por lo que te acabo de decir. Pero si te lo acabo de decir. Ah, pues el mod de animación. Claro. O sea, tiene... O sea, tiene... El lunar tiene varios. Sí. ¿Tienes todo instalado igual? Sí. Pues patata frita. Bueno, tengo unos mods aquí que... Para lo de... ¿Te acuerdas del mundo que queríamos...? Sí. ¡Gesitumba! ¡Faku! ¡Que le folles a Faku! ¡Pero que se tumba el perrete! Perro... ¡Que se tumba! Oye... Pero... ¡Pero mira que se tumba! Esto... Fuera de contesto totalmente. Porque no lo estoy enseñando en... En... En cámara, ¿sabes? Pero... Gente, estamos viendo un perro tumbado en Minecraft. Ya está. No tiene más. Pero... Es un perro y está tumbado. ¡Mueve el hocico! ¡Mueve el hocico! ¡Mueve el hocico! El hocico está... Es un perrete y mueve el hocico. Ya no está tumbado. Ahora solamente está sentado. Pero mueve el hocico. Sí. ¿Quiere de tus animales? Eh... Hostia, pues... Estaría guay. Pero a ver este amigo, ¿qué hace? No. Yo... ¡Oh! ¡Mira el hocico! Es verdad. Mira cómo anda el cabrón. Mira... Cesticula. Ah... Sí, sí. Va ahí en plan... Hostia, el golem parece el meme este de... ¿De Putin andando pa'lante? Sí. ¿El Putin chiquito? Sí, sí, sí. Vale, voy a ver que tenemos estos animales. Tío, ¿en algún momento quitaremos esos putos cofres o no? El cerdo dulzudo. ¿Por qué? Que el cerdo va feliz. Que el cerdo... El cerdo... Joder. ¡Ay! ¡Muve la nariz! ¡Mira! El cerdo... Míralo. Espera... Esperate que todavía estoy con mi ataque de... Dis... Joder... ¡Nyan! 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 ¿Pero por qué camina feliz? Es el cerdo, porque es un cerdo feliz. Y mira la nariz, o sea... Míralo. Todos van a mover la nariz, Pau. ¡Muve la cabeza! Míralo. Si fuese la cabeza solo... O sea... Si nos ponemos así... Si el miras desde atrás... Está haciendo torquing. O sea... La oveja, la oveja. ¿Con eso qué hace? La... La oveja... Pues... Ser igual de gilipollas que siempre. Es como que te intenta mirar. ¿Te das cuenta? Sí. Pero... Pero no puede. Eh... Los ojos no... No le dan. ¿Qué? ¿Qué más animaciones podemos encontrar por aquí a mí? La oveja con animaciones me da... Me da pena. Pero no... Pero pollo, primero. Pollo. Pero no me... No me diga... Pocky Pocky. Esto es un pollo de pato. Es un pollete que respira. Me mueve las alas solo. Toqui, 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 toqui. Me mueve la cabeza. Es un pato. ¡Es un pato! ¡Es un pato! ¡Es un pato! ¡Confirmado! Es un pato. Así mueven las cabezas los patos. Me da como mueve la cabeza. Es un pato. Es un pato. Así mueven las cabezas los patos. Me da para ver la vaga. Hostia. Por un momento no ha tenido como cara trauma. Tiene cara de drogada. Tiene cara de como haberse fumado siete porros y medio. Sí. Mira el pollo viniendo. Hostia. El pollo me ha dado bastante pánico, eh. Hostia. La animación de comer... Me ha agradado. Míralo. Estaba... Quiero ver más animales. Lo que buscas más animales me voy a mear. Mea. Mea. Que me llevo meando, como media hora. Pero yo... Otra cosa ¿no? Mira el perro... Mira el perro... Cómo se nota... Cómo se nota... El ba... Ah no. Los dos son iguales. Claro, porque son uno. Porque el uno no puede ser sin el otro. Exacto, porque... Porque Kachi no puede estar sin todos. Porque juntos son Kachi. Y todos no pueden estar sin Kachi. Exacto. Me va a mi arrojo. No, te voy a seguir buscando animales. No, me he quitado los cascos ya, dime, perdón. Te voy a seguir buscando animales. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No me ha gustado nada de eso! El Creeper ¡Qué pánico! Yo veo eso y el grito que pongo. ¡Me cago en Dios! El zombie, ¿no te parece un poco la animación esta de Zombies vs Creepers? ¡Ay, Dios! No... La araña ya ahí me ha perdido. Hasta luego. Te voy a llenar la araña. Gracias por ver el video. Vale, yo estoy por aquí. Algo interesante que comentarme. Bueno, no tengo ningún animal más. Pues, seguiré explotando el planetoide. Te lo puedo buscar. Porque creo que faltan algún animal más. Ahí había un champivacas. A ver si se mueve en rollo como si fuesen hongos. Pues no. Creo que... No. Yo lo veo exactamente igual. Yo también. Como mucho te puedo decir que la seta de detrás está... Es una ñe 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 ñe. Sí. Yo veo los caballos secretos. Pero se vayan de igual. No. Mira las patitas. Ah, es verdad. Y vuelven en la cabeza. ¿Y vuelven en la cabeza? ¿Eh? ¿Van lentos? ¿Cómo que van lentos? Mira, van lentos muy despacio. Sí. Pero... Mira el phantom. A ver el phantom. El phantom hace un poco... Japonesa en la segunda guerra mundial. Si te das cuenta. Vale. Suena el producto. Qué bonito. ¿Has visto mi parque de atrocciones? Te soy sincero. Todas las mañanas cuando me conecto... En plan que me voy a desayunar. Pero dejo el ordenador encendido. Para tener todo ya cargadito. Dejo el personaje ahí. Si alguna vez Cuando esté desayunando Te despiertas y te conectas Me vas a ver ahí en plan Es que te has puesto Bueno pues Hablamos por el directo O necesitas algo más Pues Chao 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 Vale Esto va por prioridades Al final Chao 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 Hay algunos que se quedan Pillados Pero de unas formas Super raras, tío O sea, este por qué se ha quedado pillado En serio ¿Por qué se ha quedado pillado este? ¿Por qué se ha quedado pillado? ¿Por qué se ha quedado pillado? ¿Por qué se ha quedado pillado este? ¿Por qué se ha quedado pillado este? 96% de energía estamos gastando ¿Qué pasa? 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 Gracias por ver el video. 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 Cuatro marcos. Y cuatro cristales. Vamos a ver qué hace el fiu fiu este. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Tío, lo que llevo tardando... En hacer esto y lo que estoy tardando en hacer... La mitad... Ni la mitad aún... No... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. O sea, lo sencillo que se me está haciendo ahora minar... No es ni medio normal. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vale. Gracias. 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 Hace... ¡Wii! ¿Cómo se nota que la pobre... Esta... Esta pochita El chat... ¡Guapo! ¡Precioso! ¡Gracias! 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 Vale... ¡Suscríbete al canal! Ya está cargado. 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 4, 6 5, 6, 7, 8, 10 6, 7, 8, 10 7, 9, 10 8, 11 9, 11 10 12 13 16 16 17 16 16 16 21 22 23 23 No Aquí había un Horno avanzado Y A A A A No, no, no. ¡Ay, qué liada! Bueno, y dentro de lo que cabe no ha pasado nada. Minus, mal. ¡Ay, qué liada! ¡Ay, qué liada! ¿Me he quitado alguna unidad de suelo más? No, vale, menos mal. No, vale, menos mal. No, vale, menos mal. Cuatro. No, vale, menos mal. No, vale, menos mal. A ver, ¿qué es lo que queda aquí? Cobre, oro y aluminio. Pues, oro, oro, cobre, cobre, aluminio, aluminio. No, vale, menos mal. 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 Son seis, con lo cual son doce. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Un, dos, tres, ocho. ¡Gracias! 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 Vale, va haciendo... ...va siendo, va siendo... ...va siendo... ... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Pues ya va haciendo. Gracias. Me imagino que esto ya no queda oro. Sí, sí queda oro. Gracias. Bueno, puedes hacer aluminio. Gracias. Vale. Y esto de aquí... ¿Cómo funciona? A ver... Aplanar esto un poco. Creo que... Creo que no funciona exactamente así. No. 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 Y ya está. 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 ¿Sería porque está muy profundo? Es que no lo sé. No sé por qué no va por el oro. Y ya está. Y ya está. En el horno. Y ya está. 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 Y ya está.